Bienvenidos amigos a un nuevo video, como siempre aquí te decimos como, cuando, a que hora y por donde ve en vivo el partido entre Toluca contra Santos Laguna correspondiente a la jornada 11 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Antes de comenzar no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera te estaremos trayendo más y mejor contenido. Y bueno, el partido se jugará este domingo en puntos de las 12 del día en el Estadio Nemesio 10. Y los canales en donde podrás seguir en vivo la transmisión, en esta ocasión será por tu DN, ESPN2 y Canal de las Estrellas. Pero si tú quieres verlo en vivo por internet, métete a la página de Tarjeta Roja, ahí podrás seguir el encuentro en vivo a la hora mencionada. Solo te advierto que la página contiene muchos anuncios, por lo que si eres paciente, en cuestión de 2 o 3 minutos podrás seguir el encuentro de manera gratuita. Es por eso que aquí te dejo un video enseñándote cómo se hace. Este encuentro promete ser muy interesante, por lo que mi pronóstico es un marcador de 2 a 1 a favor de los laguneros. ¿O tú qué opinas? Puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios. Ambas escuadras están desesperadas por conseguir una victoria. Los Diablos no ganan desde la sexta fecha del campeonato y han entrado de nueva cuenta en crisis dentro de estos guardianes. Por su parte, los Guerreros apenas cuentan con dos victorias en lo que va de la campaña y se encuentran en los últimos lugares de la clasificación general. El equipo de Torreón ha tenido uno de los peores rendimientos que les recordemos en los últimos años. Con apenas 9 puntos, los Verdi y Blancos se encuentran en el antepenúltimo lugar de la clasificación. Guillermo Almada sabe que una nueva derrota puede poner en riesgo su continuidad como estratega de Santos Laguna.